Bueno, lo que nos encontramos acá fue un espacio en un formato L y lo que apuntamos a hacer es un departamento o una casa está apuntado para ser una casa grande, amplia con la parte de los bajilleros y una buena chimenea que siempre acompaña y como la propuesta diferente a tener toda la parte de la chimenea incorporada a lo que es el comedor mayormente se usa en un living fuimos con una propuesta diferente en cuanto a lo que fue el comedor y presentar la mesa bien sofisticada, bien armada, completa o sea, con cubiertos, con los textiles, que son todos los textiles, el espacio son propios son diseños exclusivos que armamos nosotros con una diseñadora textil y acompaña un poco y toda la casa lee de la misma forma desde los colores hasta la puesta, los materiales, las diferentes texturas informando aparte de plantas y todo Bueno, con respecto a lo que es el living, tenemos una gran biblioteca mecha toda en color chocolate con un fondo más claro que acompaña también todo lo que es el color de la pared que se asemeja casi al mismo color la biblioteca está armada también con los mismos colores que mantenemos desde la carpeta central hasta las mesas de centro todo lo que es la parte del sillón con también los almohones intervenidos que tenemos que se hicieron exclusivamente para el sillón porque tienen también que ver con los mismos colores y todo y toda la parte luminaria también fue diseñada también exclusivamente con los colores cálidos todos con caireles facetados que tienen que ver también con este color cálido que estamos dando a todo lo que es el espacio Luego pasamos a lo que es el sector del cuarto el cuarto está hecho para una pareja joven también con todos los textiles armados también con texturas y la luminaria también que tiene que ver obviamente con toda la casa desde las carpetas que pusimos ahí en el espacio que son todas de piel natural tenemos lana merino y tenemos piel de vaca y bueno objetos y todo lo que es la parte de ropa bueno se simuló un poco todo lo que es el tema del vestuario también del lugar lo que se hizo en toda la casa digamos fue la presencia del bronce partimos desde el bronce que nos dio como la presencia absoluta después nos fuimos a la parte de las telas de una pintura de arte de Eugenio Cutica que nos hizo también ver todo lo que es los mismos colores estamos siempre con las mismas paletas los colores ocre, los dorados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!